Quiero que se nace y llueve el sol, la nube se me ocurre, la nube se me ocurre. Quiero que se nace y llueve el sol, la nube se me ocurre. Quiero que se nace y llueve el sol, la nube se me ocurre. Quiero que se nace y llueve el sol, la nube se me ocurre. Quiero que se nace y llueve el sol, la nube se me ocurre. Quiero que se nace y llueve el sol, la nube se me ocurre. Quiero que se nace y llueve el sol, la nube se me ocurre. Quiero que se nace y llueve el sol, la nube se me ocurre. Quiero que se nace y llueve el sol, la nube se me ocurre. Quiero que se nace y llueve el sol, la nube se me ocurre. Quiero que se nace y llueve el sol, la nube se me ocurre. Quiero que se nace y llueve el sol, la nube se me ocurre. Quiero que se nace y llueve el sol, la nube se me ocurre. Quiero que se nace y llueve el sol, la nube se me ocurre. Quiero que se nace y llueve el sol, la nube se me ocurre. Quiero que se nace y llueve el sol, la nube se me ocurre. Quiero que se nace y llueve el sol, la nube se me ocurre. Quiero que se nace y llueve el sol, la nube se me ocurre. Quiero que se nace y llueve el sol, la nube se me ocurre. Y si te lleves un río Será la hora del pajarillo